La presidenta Dina Boluarte aseguró que su gobierno seguirá trabajando en asuntos que realmente importan, dice, y ha pedido mantener la unión. Estas declaraciones las hizo durante la Declaratoria de Interés Sectorial y lanzamiento del distintivo emoliente bandera en San Isidro. Sigamos trabajando unidos por un Perú que valora y protege sus tradiciones, por un Perú que reconoce el esfuerzo de cada uno de sus ciudadanos, de sus ciudadanas. Nosotros continuaremos trabajando en los asuntos que realmente importan, como esta industria que contribuye a la economía del país y genera más de 80 mil empleos directos e indirectos, y que en su mayoría están promovidos por mujeres. Mi reconocimiento y aplauso a ustedes, mujeres emprendedoras. Unidos, siempre unidos, avanzamos firmes en la tarea de construir un futuro con oportunidades para todas y para todos.